amigos como están bienvenidos al canal chicos andro y al día hoy te voy a hablar sobre smartphone flystool como flashar cualquier teléfono o tableta mediatek con este programa es bastante fácil en internet hay mucha información pero no te explican ciertos detalles que pueden dejar tu teléfono muerto o sin email etcétera etcétera así que vamos a empezar lo primero para realizar el flasheo de un equipo con procesador mediatek es realizar la instalación de drivers usb mediatek ya anteriormente expliqué cómo realizar la instalación en windows paso a paso lo siguiente es obtener el programa smartphone flystool y el firmware de tu teléfono mediatek de cómo sé que tengo un teléfono mediatek lo que yo hago es lo siguiente voy aquí al navegador y coloco las palabras clave la marca y el modelo y estas dos palabras más que son características y especificaciones aquí por lo regular te muestra algunas características del equipo y aquí como podemos observar procesador mediatek modelo mt 87 65 entonces al ver este esta información significa que si puedes realizar el flasheo a través de el programa smartphone flystool bueno lo siguiente también es buscar el firmware vamos a quitar aquí y vamos a colocar la palabra clave vamos a poner de esta manera y vamos a darle enter aquí como podemos observar nos van a aparecer algunas opciones vamos a colocar así de esa manera y aquí aparecen algunas opciones para obtener el firmware vamos a seleccionar de las primeras o puedes ir buscando hasta encontrar un enlace y obtener el archivo que te va a instalar el sistema a tu teléfono ya sea para que vuelva a funcionar para quitar virus para resolver problemas de software etcétera etcétera bueno una vez que has obtenido el archivo firmware y como podemos observar están los archivos aquí están los archivos aquí están el modelo del procesador mediatek el aquí el documento de texto el archivo escader vamos a ejecutar ahora el programa nos salen ok y aquí como podemos observar aquí está la interfaz de el programa smartphone flystool y aquí vamos a ir a chus y vamos a seleccionar este archivo vamos a dar clic en abrir y luego vamos a presionar en la segunda casilla vamos a dar en escritorio y vamos a buscar el firmware vamos a seleccionar el archivo escader y vamos a dar en abrir aquí como pueden observar ya se cargaron los archivos la información la ruta de los archivos y aquí tenemos una lista de todos los archivos por ejemplo yo cuando tengo un teléfono bliqueado que se queda en el logo lo que hago para evitar perder el email es deshabilitar esta opción cuando el equipo no enciende solo al conectar el cable usb se escucha el pc arroja una notificación sonora vamos a dejarlo de esta manera vamos a hacer un flasheo completo pero como siempre son equipos que se quedan en el logo de la marca yo siempre quito esta opción porque si se pierde el email pues no vas a poder hacer llamadas y vas a tener que buscar un programa para colocar el email luego de esto aquí tenemos la opción por defecto download only vamos a seleccionar la vamos a continuación a dar clic aquí en la opción download agarra el teléfono y asegúrate que se encuentre completamente apagado una vez que has revisado esto presiona tecla volumen abajo y conectan el cable no dejes de presionar el botón volumen abajo hasta que nuestra computadora reconozca el equipo una vez que la computadora reconoció el equipo va a empezar a cargar la barra de porcentaje se va a ir poniendo en color amarillo una vez que veas esto no muevas absolutamente nada hay que esperar este proceso flasheo dura aproximadamente de 5 a 7 minutos así que deja el teléfono con cuidado no muevas nada hasta que el proceso concluya una vez que el proceso finaliza te voy a mostrar aquí una captura te va a aparecer de esta manera como puedes observar aquí aparece esta palomita y acá el mensaje download ok bueno vamos a cerrar y eso sería todo lo que debes conocer sobre este programa una vez que el equipo se flashee va a encender va a demorar algunos minutos en encender esto porque se le acaba pues de reinstalar el sistema es algo normal bueno amigos nos vemos a la próxima suscríbete a mi canal es completamente gratis comparte like para quieres más aquí te dejo dos vídeos el vídeo anterior y un vídeo al azar no te pierdas de las mejores innovaciones en android con memo castillo suscríbete ya y